¡Suscríbete! Voy a intentar coger la sorda con el móvil. Voy a intentar coger la sorda con el móvil. Voy a intentar coger la sorda con el móvil. Voy a intentar coger la sorda con el móvil. Voy a intentar coger la sorda con el móvil. Voy a intentar coger la sorda con el móvil. Voy a intentar coger la sorda con el móvil. No lo sé. Voy a intentar coger la sorda. Voy a intentar coger la sorda con el móvil. Gracias por ver el video